Está mezclando el DJ DJ Luigi El beujonazo Compa, esta es otra Pa' limpiar la hebilla Cuanto la quise yo Y se alejó de mí Destrozando en pedazos mi ilusión Dejando entre palombras mi vivir Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable Esos retumban tus duras palabras en mi corazón En que me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte Solo quedan recuerdos hiriendo mi alma Cegando mi vida Y una turbia esperanza reposa en mi pecho Me muero de amor Hoy mis noches se pintan de una fría nostalgia No encuentro salida Que algún día dé librarme cuando alguien me quiera Y valore mi amor Cuando la quise yo Y se alejó de mí Destrozando en pedazos mi ilusión Dejando entre penombras mi vivir Cuando la quise yo Y nunca fue feliz Hoy afligido por tu desamor Mi corazón intenta resistir Voy a decirte adiós Renunciaré a tu amor Me alejaré de ti Aunque sigas sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor Aunque en el fondo te siga queriendo Vivimos placer y pasión Fijiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió Vivimos placer y pasión Fijiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió Opa, esta es otra para limpiar la hebilla Ay, ay, ay ¡Ei, ai, ai! Para ti amor ¡Vamos, vamos, vamos! Te acordarás de mí De esos momentos bellos Cuando la alegría yo te devolví Te acordarás de mí Y en esas noches frías te falté mi calor y yo no estaré allí Y no encontrarás en tu vida un hombre que te quiere y te ame como lo hice yo Y vas a extrañar mis besos, mis caricias cuando te entregabas y hacíamos el amor ¡Ay, mamá Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Te acordarás de mí De esos momentos bellos cuando la alegría yo te devolví Te acordarás de mí Y en esas noches frías te falté mi calor y yo no estaré allí Y no encontrarás en tu vida un hombre que te quiere y te ame como lo hice yo Y vas a extrañar mis besos, mis caricias cuando te entregabas y hacías Y te deseamos el amor Y llorarás porque te faltará mi amor Y llorarás porque te faltará mi amor Y no estaré para brindarte comprensión Y no estaré para brindarte comprensión Y la tristeza será la dueña de tu corazón Y la tristeza será la dueña de tu corazón Y la tristeza será la dueña de tu corazón Y no estaré para brindarte comprensión Y la tristeza será la dueña de tu corazón Que pena me da saber que ya no volverás Y que no más gracias más Fui inmensamente feliz y hoy me siento triste Porque ese sabor a miel que ayer que me daba su mujer Hoy es amargo como hiel Para ti amor Ayer cuando dormías conmigo Éramos tan felices Confiaba en tu querer Me diste todo lo que tú eras Toda tu vida entera Tu primera vez Que bonito Compá, esta es otra para limpiar la hebilla DJ Luigi El Beljonazo Vaya pegado Sentí en mi pecho un dolor cuando tú te fuiste Ay, que pena me da saber que ya no volverás Y que en otros brazos estarás Fui inmensamente feliz y hoy me siento triste Porque ese sabor a miel que ayer que me daba su mujer Hoy es amargo como hiel Para ti amor Ayer cuando dormías conmigo Ayer cuando dormías conmigo Éramos tan felices Confiaba en tu querer Me diste todo lo que tú eras Toda tu vida entera Tu primera vez Y hoy cuento de mi te alejas Dejándome el recuerdo De lo que fuiste ayer Y yo vivo con la esperanza De que tú algún día Me vuelvas a querer Dulce como la miel Amargo como hiel Querida Me seguirás queriendo Dulce como la miel Amargo como hiel Querida Me seguirás queriendo Dulce como la miel Amargo como hiel Querida Me seguirás queriendo Dulce como la miel Amargo como hiel Querida Me seguirás queriendo Fueron tan lindos los recuerdos Que siempre guardaré de ti Tengo miedo que este cariño Se convierta en odio hacia ti Fueron tan lindos los recuerdos Que siempre guardaré de ti Tengo miedo que este cariño Se convierta en odio hacia ti Dulce como la miel Amargo como hiel Querida Me seguirás queriendo Dulce como la miel Amargo como hiel Querida Me seguirás queriendo Y así se inspira César Jalú ¡Allá va! ¡Abra! ¡Rombín! ¡Plumas negras! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh, uh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! Tengo que pedirle un consejo Un piano Que me ayude a mi situación Llega tristeza en el corazón Que no se cura con tan sallow trago ¡Bumbo clap! ¡Yup! ¡Ris R-me! ¡Me dejas solo en el camino Compadre pa' nos brindemos ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Vaya certita! Quiero pedirle un consejo al piano Pa' que me ayude en mi situación Llevo tristeza en el corazón Que no se cura con tan solo un trago Te baja el cielo y las estrellas Para tenerla siempre conmigo Y me deja solo en el camino Compadre pa' nos brindemos por ella Oye mamino, ¿qué le pasa a esa muchacha? A mí me gusta tú la más tempranitud Esa es la cosa que a cualquiera le pasa Yo te lo digo, no viví en mi rupentú La amé y le entregué toda mi vida Con su partida de gambasito en mi corazón No quiero que sepa Estar muy cerca de ella En su mirada No había una gota de sufrimiento No quiero que sepa Que me estoy muriendo por dentro ¡Qué bonito más! Que podrían curar mis penas ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Ey! ¡Una! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una! ¡Ey! ¡Una! ¡Ey! para intentar curar mis penas Si Dios me llega a morir la única culpa no es ella sirve un plago de ron compadre para intentar curar mis penas Ay no te aflijas así por un amor pasajero tu vida el tiempo es certero y ella no piensa en ti tu vida está en mi interior soy un hombre noble y sincero si llego a estar en el cielo la cuidaré desde allí Si Dios me llega a morir la única culpa no es ella sirve un plago de ron compadre para intentar curar mis penas Yo sé bien que tiene su familia y dueño tiene su corazón no me importaba si la quería aunque sé que ella tiene otro amor ante el mundo éramos solo amigos de lo nuestro nadie se enteró ante Dios amantes prohibidos que se amaban con loca pasión esta mezclando esta mezclando el DJ 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 Luigi El meu corazón ¡Rajajajajaja! ¡Llijajajajajaja! Es tristeza y parece mentira que los nuestros se hayan terminado Yo recuerdo la última cita cuando a Dios me dijiste llorando Sentí que la vida se me iba Quise retenerte entre mis brazos sabiando que lo mejor sería Por el bien de los dos separarnos Es evidente que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando nos dicen adiós Si aquí estuvieras, ¿cómo estás en mi mente? Borraría las penas y esta onda tristeza que tu amor me deja Borraría las penas y esta onda tristeza que tu amor me deja ¡Vamos! 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 Es evidente que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando nos dicen adiós Si aquí estuvieras, ¿cómo estás en mi mente? Borraría las penas y esta onda tristeza que tu amor me deja Borraría las penas y esta onda tristeza que tu amor me deja Borraría las penas y esta onda tristeza que tu amor me deja Borraría las penas y esta onda tristeza que tu amor me deja Borraría las penas y esta onda tristeza que tu amor me deja Como explicar y poder olvidar este sentimiento que llevo aquí dentro Si yo no duermo, pensando si regresarás Y creo que muero si no te veo nunca más Tal vez jamás Quisiera encontrarte en algún lugar Para saludarte y también besarte Para saludarte y también besarte Que te dijera tú tienes a mirar Que aún me lo sea si todavía me amas No tienes que dar explicaciones a ti tus lágrimas están de más Lo nuestro solo era cuestión de tiempo Para llegar a su final Opa, esta es otra para limpiar la hebilla Y siempre yo en segundo lugar Así un amor no funciona No quedan razones para amar ¡Qué bonito! ¡Ay! 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 No tienes que dar explicaciones a ti tus lágrimas están de más Lo nuestro solo era cuestión de tiempo para que llegara a su final Dabas prioridad a otras personas y siempre yo en segundo lugar Así un amor no funciona No quedan razones para amar ¡Ay! 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 No tienes que dar explicaciones a ti tus lágrimas están de más Lo nuestro solo era cuestión de tiempo para que llegara a su final Dabas prioridad a otras personas y siempre yo en segundo lugar Así un amor no funciona No quedan razones para amar Me y tú ¡Ay! 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 Era porque tus sentimientos sabía que esto iba a pasar Aun así te seguía queriendocon esperanza que ibas a cambiar Hoy dejado todo mi arrepiento, yo no me fui a enamorar Tú no tienes sentimientos, tú no sabes lo que es amar Adiós La inspiración de Edison DJ Luque El buen corazón Sabía que soy más contada, así te seguía queriendo ¡De graciaos! Hoy dejado todo mi arrepiento, como me fui a enamorar Tú no tienes sentimientos, tú no sabes lo que es amar Compá, esta es otra para limpiar la hebilla Uno siente que se muere, que no existe otra salida Pero cuando no conviene un amor, es mejor la despedida Uno siente que se muere, que no existe otra salida Pero cuando no conviene un amor, es mejor la despedida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena tengo! ¡Ay, ay, ay, ay! Me estoy muriendo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena tengo! Ay, 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 ay Que pena te invito Ay, 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 ay Estoy muriendo Ay, 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 ay Me estoy muriendo Ay, 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 ay Que pena te invito Rumbita de las negras ¡Suscríbete al canal! 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 De pronto nos miramos a los ojos Mi boca a tus labios se acercó Perdimos la noción del tiempo En aquel momento Con el primer beso Nuestro amor nació De pronto nos miramos a los ojos Mi boca a tus labios se acercó Perdimos la noción del tiempo En aquel momento Con el primer beso Nuestro amor nació Recuerdo aquella noche Me decías te quiero Oye mujer querida Y de pronto se nace Este amor puro y sincero Que unió nuestra vida Recuerdo aquella noche Me decías te quiero Oye mujer querida Y de pronto se nace Este amor puro y sincero Que unió nuestra vida Tu amor puro y sincero Buro día Este es un cutarrazo besos Viejito, viejito pero bueno ¡Qué bonito! ¡Gracias! Ella se declaró confesa De haber asesinado La última mariposita Que en su estómago revoloteaba Y le cortó las alas a el amor Sentimientos para ti amor Ella ya ni siquiera sabe En cuantos pedecitos le han dejado el corazón Metió a Cupido en un cajón Y le botó la llave Y así se declaró en huelga de amor Y le dejaron el alma fría como el hielo Y el corazón blindado ante el amor de tanto sufrimiento Y sus oídos que escucharon mil te quiero Quedaron sordos de tantas promesas Que no se cumplieron Ya no le importa le bajes la luna y un par de luceros No creen poemas en erudas ni en frases de Romeo Si aún recuerdan la última vez que le llevaron al cielo Y cayó picada con las alas rotas y un dolor inmenso Y es que detrás una mujer herida Siempre hay un idiota al que jamás olvida Y aunque suene masoquista Así es la vida Y lentamente va muriendo de dolor La última mariposita Y lentamente va muriendo de dolor Y lentamente va muriendo de dolor Y lentamente va muriendo de dolor Y le dejaron las alas rotas Y ella no cree en el amor Y duele tanto que aquel idiota Precisamente fui yo Ay, 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 ay Y le dejaron las alas rotas Y herido el corazón Y lloraría la vida Por tener su perdón Ay, 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 ay Ay, hombre No llores mariposita Ojalá que los años Te devuelvan la vida Mi amor Ay, hombre Y vuelve a abrir tus alas Que ese corazón de piedra No te luce para nada Mi amor Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, hombre No llores mariposita Ojalá que los años Te devuelvan la vida No llores para nada Mi amor Ay, ay Ay, hombre Ay, oiga Ay, hombre No llores mariposita No llores mariposita Te cambió mi vida Y pude ser feliz Te cambió mi vida Y pude ser feliz No llores mariposita No respetaste a tu hija Mucho menos Mucho menos pensarás en mí Un piano que es mi amigo Y no puede mentir Y no puede mentir Tienes tu parvenir Ojalá que alguien del cielo Se apiadere a ti Para el amigo Manolo Y el amigo Javier Para el amigo Manolo Amén Amén Mi hija no es culpable Y podrá decidir El camino entre ella y yo Mi hija no es culpable Y podrá decidir El camino entre ella y yo Sé que tu castigo Sé que tu castigo Lo pondrá el cielo Yo cuidaré de mí De mis brazos Cuando te des cuenta De lo que ha pasado Ya tendrás el alma Echa pedazos Música Para que yo quiero tanta belleza Si por dentro eres marcha Pasarás la vida con mi desamor Eres muñeca, muñeca sin alma Música Quisiera expresar lo que siento Muy dentro del corazón Casi no sufriré en silencio Por la culpa de siempre ¡Qué bonito! ¡Yeeeh! ¡Ay, ay, ay! ¡Kopa, esta es otra pa' limpiar la hebilla! Y en tu vida Y en tu vida Y en tu vida Y en tu vida Quisiera expresar lo que siento Muy dentro del corazón Y así no sufriré en silencio Por la culpa de este amor Y así no sufriré en silencio Por la culpa de este amor ¡Venga, linda! Rodrigo González ¡Inspirado! Tan solo va a pasar el tiempo Y no me atrevo a confesarte Que por ti me estoy muriendo Pero tú miras a otra parte Que por ti me estoy muriendo Pero tú miras a otra parte Y me lastimas cuando pasas frente a mí Solo me queda contemplarte a la distancia Y me conformo con un simple sonreír Que cada día El amor amas mi alma Y me lastimas cuando pasas frente a mí Solo me queda contemplarte a la distancia Y me conformo con un simple sonreír Que cada día Que cada día El amor amas mi alma Opa, esta es otra para limpiar la hebilla Que triste vivir así Con el corazón dolido Que bonito ¡Ey! Y no estar correspondido De cuanto a la soledad Lo que me pasa contigo Como clase Está mezclando el DJ DJ Wiki El corazón Degraciado No pierdo la esperanza De contarte un día Que te amo en silencio Desde que te vi Para que sea el abuño De mis alegrías Y mi corazón pueda ser feliz Y mi corazón pueda ser feliz Y mi corazón pueda ser feliz Estamos a punto de finalizar esta tanda Pero no te preocupes Ya seguiremos impresionando Con mucho más DJ Wiki El beujonazo ¡Egraciado!